¡Muy buenas noches! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Qué gusto saludarles! ¡Qué hermoso público tenemos esta noche! Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenidos a ¿Quién quiere ser millonario? En este de Anáhuac, donde todos los estudiantes pueden ganar hasta un millón de pesos. Y si tú quieres participar aquí con nosotros, pues comunícate al 018008817750 en la extensión 310. Ahí lo tienes en pantalla. Bueno, comunícate y apúntate para que puedas participar aquí en ¿Quién quiere ser millonario? Y bueno, esta noche estamos contentos y vamos a presentar a las cuatro personas que van a estar participando esta noche. Vamos a presentarlos. Ellos son Alejandro Villalbazo, estudiante de Derecho. ¡Bienvenido! Se encuentra también Karina González, estudiante de Mercado Teña. ¡Bienvenida, Karina! Se encuentra Mónica Garza, estudiante de la Escuela de Comunicación. ¡Bienvenida, Mónica! Y también se encuentra Pedro Contreras de la Escuela de Diseño. ¡Gráfico! ¡Aplauso fuerte para Pedro! ¡Muchas gracias! ¡Bienvenidos, Pedro! ¡Venga! Y bueno, ellos cinco, perdón, ellos cuatro, ya me andaba sumando, me estaba contando yo por qué no, van a enfrentarse en la primera ronda. Aquel que conteste más rápido va a ser el ganador y va a poder participar por aquel millón de pesos que está en juego el día de hoy. Además, se va a poder ganar becas, viajes, dinero en efectivo. Y bueno, vamos a ver, esta es la primera pregunta de la noche. ¡Mucha atención! ¡Mucha atención! ¡Y vamos! ¡Prevenidos! La pregunta es... ¡Bien! ¿Cuál fue el primer presidente de México? Opción A, Benito Juárez García. Opción B, Guadalupe Victoria Victoria. Opción C, Porfirio Díaz Mori. Opción D, Plutarco Elías Calles. Ok, el tiempo se ha acabado. Y vamos a ver de inmediato la respuesta correcta. La pregunta fue, ¿cuál fue el primer presidente de México? La opción A, fue Benito Juárez García. La opción B, Guadalupe Victoria Victoria. Opción C, Porfirio Díaz Mori. La opción D, Plutarco Elías Calles. La respuesta correcta es la opción B, Guadalupe Victoria Victoria. Y bueno, vamos a ver en pantalla quiénes de los participantes acertaron. Muy bien, muy bien, parece que todos los participantes acertaron. Muchas felicidades, pero uno es el que tiene que pasar. Y bueno, la más rápida es Mónica Garza, es la ganadora. Hola, felicidades, Mónica, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenas noches. Buenas noches, toma asiento, por favor. Bienvenida. Bueno, Mónica Garza, déjenme platicarles, déjenme primero me subo aquí a ver si no me mato. Mónica Garza López Portillo, ¿sí? Eres estudiante del séptimo semestre de la Escuela de Comunicación. Así es. Ella es originaria de Cancún, Quintana Roo. Qué rico ser de Cancún, ¿no? ¿Qué tal? La playita, el mar, a gusto, ¿no? Muy a gusto siempre. Bueno, tienes 21 años, eres competidora nacional de esgrima. ¿Qué tal? ¿Por qué esgrima? Pues es un deporte muy diferente y la verdad es que... Definitivamente. Sí. Oye, ¿no es peligroso el esgrima con la espada y todo eso? La verdad no, tiene sus medidas de seguridad y está muy bien reglamentado. Ok, muy bien. Y bueno, además, fíjense, es uno de los mejores promedios de su carrera. Muy bien, Mónica. Pues muchas felicidades, un aplauso fuerte para Mónica. Gracias. Bienvenida, Mónica. Y bueno, te explico brevemente, Mónica. Vamos a ver. Te explico brevemente. Son 15 preguntas para poder llegar a ese millón de pesos. Tú vas a tener tres comodines. El primero es 50-50. Puedes llamar a un amigo o puedes preguntarle a nuestros amigos de la audiencia, a nuestros amigos del público, por la respuesta. ¿Sale, Valer? Ok. ¿Está lista alguna duda? No. ¿Segura? Espero que no. Ok, perfecto. Vamos a comenzar, Mónica, con la primera pregunta. Vamos. ¿Cuál es el deporte mexicano por excelencia? Excelencia. Esto es por 500 pesos. Opción A, fútbol. Opción B, charrería. Opción C, lucha libre. Opción D, béisbol. Bueno, a ver, tomando en cuenta, el fútbol creo que es el más visto en México, pero si hablamos de origen mexicano, yo creo que me iría por la opción P, charrería. Ok, respuesta definitiva, Mónica. Sí, así es. Muy bien, pues, respuesta correcta, Chávez, el deporte mexicano, por excelencia. Muy bien. Muy bien, Mónica, vamos empezando muy bien, estas son tranquilitas, facilitas, ahí aún no la vamos llevando para llegar a la quince. ¿Estás lista para llegar a la quince? O sea, tú y me decimos. Sí, sí, sí. O le paramos aquí. No, 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 venga, vamos. ¿Seguimos? Sí. Perfecto. Muy bien, vamos con la pregunta número dos. Vamos. ¿Qué trae puesto en la cabeza Pebbles Pica Piedra? Opción A, un moño. Opción D, un hueso. Opción C, una diadema. Opción D, un sombrero. A ver, a recordar la infancia. Bueno, yo creo que lo más lógico sería que tuviera un hueso. La respuesta B. ¿Es tu respuesta definitiva? Sí. Es una respuesta correcta. Muy bien, gracias. Bien, vamos. Muy bien. Bueno, cómo olvidar a los pica piedra, digo, en nuestra época a los pica piedra, ¿no? Aunque a ti te tocó ver ya a los pequeños pica piedra. Bueno, en cada cinco ya. No, también los pica piedra originales. Ya está diciendo aquí la competencia, muy bien, ¿eh? Sí. Muy bien, vamos a continuar entonces con la tercera pregunta, Mónica. Vamos por dos mil quinientos pesos, ¿sí? Ya con eso, por lo menos, nos invitas a desayunar a todos. Sale, ¿vale? Vamos. Bueno, algunos, porque todos tomen. Unas tortas, igual sí. Bueno. Vamos a la tercera pregunta. Vamos. Una persona políglota es una persona que... Opción A, blotona. Opción B, habla más de tres lenguas. Opción C, experto en política. Opción D, mujeriega. Creo que me voy a ir por la... Poli es muchos, y glota es lengua. Así que, por la opción B, habla más de tres lenguas. Ok, es tu respuesta definitiva, Mónica. Una persona políglota es una persona que habla más de tres lenguas. Opción B, respuesta correcta. Muy bien, Mónica, vamos muy, muy bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Perfecto. Vamos a la cuarta pregunta, Mónica. Ahí vamos avanzando. Bien, vamos por tres mil quinientos pesos. ¿En qué año fueron los Juegos Olímpicos en México? Opción A, mil novecientos sesenta y ocho. Opción B, mil novecientos cincuenta y tres. Opción C, mil novecientos setenta y dos. Opción D, mil novecientos sesenta y dos. Opción A, mil novecientos sesenta. Venga tu respuesta. Bueno, en ese año fue el movimiento estudiantil del sesenta y ocho. Así que me voy por la opción A, mil novecientos sesenta y ocho. ¿Estás segura, Mónica? Es tu respuesta definitiva. ¿Tú dices que la opción A, mil novecientos sesenta y ocho es el año en que fueron los Juegos Olímpicos en México? Es una respuesta correcta, Mónica. Felicidades, felicidades. Venga, venga, venga. Muy bien, Mónica. ¿Cómo vas? ¿Cómo te sientes? Bien, ahí voy. ¿Nerviosa? ¿Estás nerviosa? La verdad, sí, sí estoy nerviosa. Perfecto, yo también estoy nervioso. Ok. Muy bien. Vamos a la quinta pregunta, Mónica, por cuatro mil doscientos pesos. ¿Lista? Sí. Cuarta pregunta. Venga. Así dice una canción de José Alfredo Jiménez. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste. Tú la tienes que continuar. Opción A, porque siempre me vas a amar. Opción B, y así te me vas a quedar. Opción C, pero vas a tener que pagar. Opción D, y no te voy a olvidar. Si quieres, tarareala, cántala. No, creo que la cantada no es lo mío. El público quiere algún aplauso para que se venga a cantarla. No, no, no. Ok, esperamos tu respuesta, Mónica. A ver, todo rima. A ver, me tengo que concentrar. Salió una versión en inglés hace poco. No, no es cierto. Suena raro. Bueno, me voy por la opción. Opción B, y así te me vas a quedar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste. Opción B, y así te vas a quedar. Es una respuesta correcta, Mónica. Muchas gracias. Vamos, bien, bien, bien. Bien. Bien.